¿Qué se está buscando? Se estaba buscando un inexistente deber mío de abstención, buscar información perjudicial sobre mí. A cambio, como dice el auto, para no remitirme a mis opiniones ni nada, a cambio, como dice el auto de EPA y el de apertura judicial, ambos salían beneficiados. Miguel Ángel Ramírez con la promesa de nulidad y la contaminación de su causa, que era por delito fiscal, etc. Y el juez Salvador Alba obteniendo unos documentos ajenos a la causa que quería y que quería, desde luego, para hacérselos llegar, primero con información de ignota procedencia y después vía prensa a Alba, digo a Soria, para que a su vez me admitieran la querella, que dos días antes tenía informe negativo del fiscal de Saley, que estaba abocada al fracaso.